ahora mucho buenos días quiero comentarles que jordan pues está enfermito desde ayer en la noche se me puso muy mal tiene mucha fiebre y pues amanecí igual y quiero llevarlo al doctor pero él está preocupado en ir a celebrar los cumpleaños a Alfonsito dice que hoy es su cumpleaños y quiere ir pero yo le digo que no porque tenemos que ir con el doctor porque si la fiebre pues como les digo si es bien alta ahorita pues ya le bajo un poco y se la voy a tomar un poco en el cuello para qué parte me marca esto pero si la tengo más más alta y más aquí en la frente pero como le tengo el trapito ahorita pues lo refresco un poco me da mucho mejor ay guay quiere ir al hospital al hospital no crees con el doctor y Scott mejor no me va a tomar al hospital bueno la cosa es de que te revise el doctor miren si ayer era un escalofrío que le dio que de hecho aquí donde vivimos hay mucho calor y pues se puso suéter incluso el suéter se lo acaba de quitar aquí está el suéter dos chamarras aquí hay una y dos porque el frío pues no no lo aguantaba me duele mucho mis radias no sé qué pasa no tengo miedo que sea de hengue y para terminar la de molasca también yurrencito pues también me tiene fiebre diarrea así que se me enfermaron los dos al mismo tiempo entonces necesito de sacar esa actividad porque van a llegar va a llegar Rodas y su mojera pero tú no puedes ir así porque imagínate sea algo contagioso vas a ir a contagiar a Alfonsito pero lo tienen que hacer ustedes tú no puedes estar así si yo te voy a coordinar ahí para que salga bonita la actividad pero tú no vas a estar presente ahí tú no puedes estás enfermo ya convocaste las patologías si ya les escribí entonces yo voy a coordinar ahí para que te ayuden a sacar la actividad me voy a ver como chiquito ahí me voy a hacer ver que me estoy haciendo el chiquito no porque por eso te tomé la temperatura para que miren para que miren que o sea de verdad estás enfermo pero bueno está bueno para que no vayan a decir que yo no quise estar ahí si además otro día te puedes reunir con Alfonsito y convivir con él si tú quieres pero tiene que estar a las 11 que a las 11 va a llegar Rodas a su mujer vaya pero le podemos llamar a Rodas y decir que llegue a las 11 y media para que de tiempo bueno voy a coordinar eso ahorita pero nosotros nos tomamos que ir con el doctor aquí déjame solo le pongo un poco de huacal de agua ahí va y me voy a cambiar yo un poco a poco tú conoces a mi niña y chiquita y que no te gusta ir con el doctor dame un pedazo de alcohol te lo pongo en tus axilos no, en el ombligo ponemelo a 5 minutos me voy a quitar la fiebre voy a ir yo con el hocito ay Dios mío tú sos necio favorita si tú quieres que se te quite la fiebre tienes que ir con el doctor y el problema es que no te puedo dar cualquier cosa que tomes también porque imagínate es dengue decirle a tu hermano que haga favor de llevar a la mar y decirle al güero que lleve su moto a ver si yo quiero ir a la compañía es que me lleve el cuero en su moto ay duele ya duele mi pecho mejor ponete pantalonita vamos a ir al hospital ahorita voy mi amor bueno te voy a preparar para mientras un té ay no quiero té si eso te va a ayudar café dame café ahorita voy mi amor ay que vale que vale tropividades de cine soñé con Shin Fuji Am con con Shin Fuji Am soñé que estaba corriendo la parada y que le di mi sueldo que le diste es qué mi sueldo Barcelona y quien es el? el chino? ah el que esta corriendo el que viene corriendo es de mexico lo paso aqui cerca ya viste igual recuperate asi asi vas a encontrar ya viste igual recuperate echame alcohol con como se llama ya no voy mande a comprar ahorita ya me van a comprar pedialit alcohol me duele mucho aqui ve aqui y aqui ojala que no sea esa enfermedad que iría en barret cállate tengo miedo por lo que le paso al eduardo por como hay muchas cosas en la calle pero tu no tienes diarrea o si? eh no ahorita no yo le viene de la boca y el estomago vaya viste no puede ser por algo que comiste el cabecito te esta hablando ahora te voy mi amor tu qui? te voy papi me arden mucho los ojos esa puerta me caen mal ahora te voy a ver como te tapo ahi para que no entre la luz si si pedialita de fresa y alcohol hola quiero una mi cama de madera asi dura es increible pero esas camas de madera puchica uno duerme bien ahi que sabes que fuimos con la familia de maridita nos dormimos en una cama de madera y es increible pero rico rico es dormir ahi le duele mucho la boca al estomago quiero un banano porque no le decís a tu papá que a mi tienda va a ir si hasta lo voy a llamar decirle que me traiga banano bueno ya le llevamos su cafecito al bolo ¿tienes bueno? tomatelo una vez hace calentito no lo he visto no lo he visto me muevo la temperatura y siento que no me bajo la fría vale pero esto te lo voy a dejar aqui me siento fofoca me mero ¿cuanto tengo? 38,3 me mero me siento que estoy mas alto me lo voy a tomar yo yo se 35,4 se me anda en la pancha pero creo que no tengo una pancha espérame mis manos tambien me siento muy cargantes 38,3 ok por eso no ya si lo hace esta me pasa ahi temblando mucho ahi de la mano no no pero de aqui si tu la saco bueno abuela bueno abuela tomate tu pues si tomate tu cafe pues así calentito ¿Por qué me pediste café? Para que te pongas activo Caramba ¿Sabes que todavía pensaste ir al cumpleaños de Alfoncito? ¿De lejos, güey? Imagínate si es algo contagioso ¿Va a poner mascarilla? No No Yo hablé con la Kenia Queda un favor de Quiero comprar los pasos Pero me voy a ver que quiere el Alfoncito Pues igual ¿No quieres comer banano? ¿Tiene? Ya le di a Alfoncito Tomé aceite de oregano ayer en la noche No tenía nada en el estómago Pues sí, entonces ya mandaste a la Kenia a comprar las cosas Dale ¿Le mandaste el listado que yo te dije? Dale ¿Qué? Decime la verdad Si me muero me extrañas Ay, lo que estás hablando Ay, no, lo que te pones a hablar Sí, dale Me has extrañado si me muero Si te hablan una locura, güey A mí no me gusta hablar de esos temas, lo sabes Y obviamente ¿Quién no va a extrañar a un ser querido? A una persona especial ¿Ah? Con me dan los pulmones también ¿Qué tenés, güey? Yo tenía rota, no enfermaba A ver si me va a dar duro ¿Cuántos años tenía de enfermarme ya? Ay, yo tenía tiempo de enfermar Pero ¿sabes qué es lo que me cae mal? ¿Qué es lo que me cae mal? ¿Cuándo nos dio COVID? Ajá, cuando tú vivías en tu casa Yo vivía en mi casa Ajá, eso fue que hace cuatro años ¿Qué hace cuatro años? ¿Cómo? ¿Qué hace cuatro años, verdad? Fue divertido, ¿verdad? Tu cara, güey No, papá, en vez de la fiesta y ahí vamos Ay, no, papá Creo que primero quieres salir de... Mira, pues Yo digo que ya me voy a recuperar ¿Ya te sientes mejor entonces? No, pero... Ya no, papá, la verdad Yo digo que me voy a recuperar mejor Mi cafecito me lo tomo Y yo digo que ya me voy a recuperar mejor Bueno, entonces mira, pues Vamos a hacer una cosa Yo te voy a ir al cumpleaños Pero si después Sí, vas a ir al doctor ¿Vuelo? Ahí no escuché, ¿verdad? Tengo ya Mira, mira, pues Yo ¿Para qué vamos a ir al doctor Que me dejan pastilla? Y tú ya sabes que no me toman pastilla Ah, pero vamos a saber ¿Cuál es tu diagnóstico? Si es por una gripe Si es por, no sé, otra enfermedad Ah Si, ahorita te voy a... ¿Por qué tomas lo voy a hacer yo? ¿Extame? ¿Vuelas a hacer algo? ¿Qué? ¿Ahora te voy mi mamá? Te lo he visto como está ahorita también enfermito Quiero que yo esté ahí con él también O sea, que tú te estás partiendo ahorita muy duro Ahora, me voy a darle la espalda No has dormido nada No has dormido nada Tú ahí ¿Viste mi bebé chiquito? No me ha dejado de dormir Te lo voy a agarrar y te lo ves Espérame, ahora que voy a... Hola, 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 hola Hola, 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 hola Ahí está ¿Ahora no tienes fuerza entonces? ¿Ahora no tienes fuerza? ¿Ahora no tienes fuerza? Pues sí Eh... Ay, no Voy a tener que llamar a tu mamá Y con ella sí o sí vas a tener que ir con el doctor ¿Ahora? Sí Vale, sí, también, vamos a ver Vale, entonces deja que yo te lleve al doctor Ahí te vas a ver qué se me va a hacer Me lo voy a tapar 5, tomó tiempo ahí Tiene que ser 10 minutos Tiene que ser 10 minutos Tiene que ser 10 minutos No, 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 no vuelto, chico Tu igual le pareces Doctor... 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 Doctor maya para ser igual Te quieres curar solo a lo natural A la medicina natural A los tips naturales Secretos naturales Todo así te quieres curar Esto... Esto quita ropa la fibra vas a ver Tengo una pieza de trampolín ¿Tengo un cuero? Sí Y tú también tienes todo, ¿verdad? Y yo necesito también. Pero con yo necesito me cuesta más porque él también no quiere tomar medicamento, no quiere, le prepara un té, no quiere, no quiere nada. Bueno, aunque tú también pareces niño porque tampoco ahí te dejas o tomas las cosas que uno te hace también. Mira, me pediste café, ahí lo dejaste. Bueno, pero no fue, tomámelo mucho que me dio nausea. Vaya, ya viste mejor té, pero me pediste café golo porque querés ponerte activo. Te voy, mi amor. Pero me voy a ver qué quiere, que necesito. Oye, golo, es una pregunta, es una pregunta fuera del lugar. Es una pregunta fuera del lugar. Mira, mira, ya con eso ya, ya puedes subir y me voy a dejar. Cargo, golo. Ya mucho tiempo, golo. Pues sí, golo. Ya, golo. ¿Qué me estabas preguntando? Que se me hace extrañar, si me ha pasado la vida. Me ha pasado la vida ahí, pero... Ay, golo. ¿Por qué se me ha pasado la vida? ¿Por qué se me ha pasado la vida? Esa es una pregunta tontita, golo. ¿Cómo no te voy a extrañar? Claro que te voy a extrañar, pues golo, pero... Golo. No, te dejas estar hablando de eso que me lo puedo. Ya me presto a tu tontería. Golo. ¿Qué? Toma otra vez. Siento que... No me va a que te bajen. Siento que se va a ir sin ya. ¿Qué onda? 38 pesos. ¿Y si tomas aceite también? ¿No fue un púrbol? No. Es más de mucho púrbol. No, yo no nací con pasto. Ay, golo. No nací con hierbas. Tú sos a puro chipilín, hierba mora. Sí, gola, ya sabemos, gola. Las cosas no nací con pasto. No me pongas. Un tucalo, hierba mora. ¿Te cae bien entonces? Ay, no, no se me antoja ahorita. No se me antoja nada. No quería banano porque pensé que me iba a caer bien por mi panza. Pero un pedacito y... No me pasó. Bueno, golo. Si aquí en una hora tú, yo mero que no te recuperas, aunque sea de la oreja, te voy a llevar al doctor. ¿Por qué? Tú tenés que ir a ver al famosito, gole. ¿Y mi nene? No tenés que ir allá. Llévatelo. Llévatelo, nene. A tu hermano, hermano. Pero el llorancito está malito, gole. Él no... Pero que lo mire, nene. El hermano. Ay, ay, ay. Me duelen mis rodillas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya Golo, ya me lo me agregó. Ya fue suficiente, ¿verdad? Un bueno. Ya, con esto ya. Aclaro mi ausencia. Está bueno fue, Golo. Despedite ahí de tus seguidores. A que te regañen ahí en los comentarios por no querer ir al doctor. Y si en dado caso vas a seguir con el albocito, ¿verdad? Ahí usas mascarilla. Nunca tengo nada. Para mí mejor que no, porque... Me lastimó el Rodas porque ellos vinieron, porque no están haciendo favor a mí. ¿Ah, sí? Ajá, pero ellos quieren mucho alfancito también. Entonces, me voy a llamar. Sí, pues, le vamos a llamar y le vamos a explicar la situación. Bueno. Gracias, Golo. Sí, me gusta. Tres pasteles. Tres pasteles o dos pasteles. ¿Cuántos niños son? Para ser 50 personas. Dos pasteles. Dos pasteles. Dos pasteles y pizza, digamos. Ahí no vamos a dar pan, pero... Mejor comprar pizza. Ya la suscriptora que... Que mandarle ayuda. Ahí te voy a explicar quién es y... ¿Cómo? ¿Cómo dijo? De bueno, abuelo. Mi tapu sabía y mi tapu se leó. Ah, bueno. Un bajón. Adiós. ¡Suscríbete al canal!